Bueno, directora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos a nosotros, en nuestro medio de comunicación. Y lo primero que queremos saber en relación a esta importante jornada que se está desarrollando aquí en el Liceo en torno a lo que es la Feria de la Educación Superior. Exactamente, Patricio. Hoy día se celebra la séptima Feria de Educación Superior, organizada principalmente por la Unidad de Orientación, específicamente por la señora Verónica Garrido Aburto, que es nuestra orientadora. Ella ya durante siete años ha organizado, junto con este año, 17 instituciones, entre instituciones de educación superior, educación técnico superior y también fuerzas armadas y de orden. Por lo tanto, los estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio han podido acceder a este espacio maravilloso de orientación vocacional, de conocer cuáles son las ofertas educativas de la región y del país también. Tenemos a la Universidad Mayor, a la Universidad de Concepción, tenemos a la Universidad Autónoma, bueno, por supuesto, la Universidad Austral, San Sebastián, Santo Tomás, Instituto CPECH, también en el área de los preuniversitarios. Así que ha sido una jornada muy enriquecedora para los estudiantes. Esto pasa a coronar un poco lo que es la orientación vocacional y laboral que realiza el Liceo desde primero medio, desde lo que se toman los test vocacionales, charlas, charlas de motivación, charlas que tienen que ver con el área de becas y créditos y una serie de otras acciones que tiene el Liceo establecidas durante muchos años y que obviamente esto permite que los estudiantes tomen decisiones muy informadas, muy guiadas desde lo que es su propia vocación y sus intereses y obviamente esto provoca lo que yo he dicho en algún otro momento, que nosotros seamos el establecimiento educacional público con mayor o o mejor inserción en las carreras de educación superior y que tienen una mayor permanencia en el tiempo los estudiantes. Es decir, nuestros alumnos son los que menos fracasan en sus decisiones de educación superior y esto gracias, por supuesto, al trabajo que realiza tan abnegadamente Verónica durante todos estos años. ¿Séptima versión ya? Sí, séptima versión y con mucho éxito. Y cada vez son más las personas que se interesan en venir a acompañarnos. Directora, pasando a otro tema, quisiera que nos explique el tema, o sea, el concepto de encasillamiento de profesores de acuerdo a la carrera docente. ¿Qué significa esto para los docentes de acá del Liceo? Bueno, para los docentes del Liceo significa que ellos, lamentablemente, voy a decir lamentablemente porque en realidad el proceso de encasillamiento ha sido un proceso muy traumático para los docentes en general. Yo me incluyo, por supuesto, dentro de este grupo. Muchos de los docentes que fueron encasillados en realidad esperaban un mejor encasillamiento, un mejor, vamos a decir, un mejor título, entre comillas. Este encasillamiento tiene que ver directamente, Patricio, con lo que es una categorización de los profesores de acuerdo a lo que es el resultado portafolio y prueba de conocimientos específicos llamada ABDI. Te diría que gran parte de los profesores aquí en el Liceo no estuvo conforme con su encasillamiento dado que muchos de ellos, por ejemplo, pertenecían a la red de maestros, tenían una gran experiencia durante mucho tiempo. Tú sabes que aquí hay profesores de excelencia, profesores maravillosos, que lamentablemente no tuvieron el encasillamiento que ellos esperaban. Esto ha sido una realidad nacional, ha sido un dolor nacional para los profesores, obviamente, porque no ha sido lo que se esperaba. No obstante, puedo decir con mucha alegría que la mayoría de nuestros profesores están en el nivel avanzado, muchos de ellos, y que tenemos cinco profesores en nivel experto. Esto quiere decir que pertenecen al 4% de los profesores de excelencia en el país. Estamos hablando del Departamento del Lenguaje con Patricio Fuentes, Berta Fernández y Jasna Ormeño, que es nuestra curriculista en el área de la UTP, todos ellos los tres expertos, y también el profesor José Meneses en el área de matemáticas, y quien les habla también, ¿cierto?, como profesora también, yo he sido catalogada en el área de experto, en el nivel experto. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos una buena evaluación de parte de lo que es el portafolio, de parte de nuestra prueba ABDI también, y eso obviamente nos satisface, aun cuando esperábamos haber llegado al experto 2, quizás, por la trayectoria, ¿cierto?, académica que cada uno de nosotros ha tenido, pero bueno, está bien, es lo que el sistema entrega. ¿Está bien solucionada, Héctor? Yo, en lo personal, no, aunque igual me hubiese gustado haber quedado en el nivel experto 2, da la trayectoria que tengo y el currículum que tengo, pero obviamente esto significa que solo el 0,6% de los profesores chilenos están en el nivel experto 2. Lo mismo siento, por ejemplo, el profesor Meneses, él es incluso megatutor, o sea, megatutor quiere decir que él lleva la tutoría de los profesores en línea a nivel de macrozona. Yo también en alguna oportunidad fui tutora online también cuando pertenecía a la red de maestros y fue una experiencia potente, pero el profesor Meneses es megatutor, o sea, es un hombre que ha enseñado muchos profesores, él es un maestro de maestros, activo en el sistema, un maravilloso docente, y creo que él también merecía haber estado quizás en el nivel experto 2, pero es lo que el sistema entrega. Ahora sí siento que hay muchos que estuvieron muy afectados en realidad porque ahora ya se han reinventado en este proceso. Te recuerdo, Patricio, que son 15 los profesores que se evalúan a través de la evaluación docente este año, mañana comienzan las filmaciones, así que toda nuestra energía como comunidad educativa para que salgan muy bien evaluados. Yo repito, los profesores de Liceo Rulfo, Armando Filippi, son excelentes docentes, por lo tanto, tienen que irles bien, tienen que salir muy bien evaluados, sobre todo en este contexto de carrera docente que está directamente relacionada con la remuneración que los profesores van a recibir a contar de julio del próximo año. Estamos en un proceso, Patricio, de fortalecer lo que es la oferta educativa. Yo te recuerdo que a mi llegada al año 2013, lo primero que nuestra alcaldesa, la señora Ramona Reyes Bainequeo, me pide, es tratar de buscar otras instancias en que los estudiantes puedan tener carreras que sean acordes a sus intereses y también carreras que tengan que ver también con los requerimientos del mundo laboral. En ese momento nuestra alcaldesa me dice, mira Claudia, yo quiero que tú investigues, que veas cuáles son los intereses de los estudiantes, que generes un proceso de diagnóstico importante que nos permita saber qué es lo que quieren los estudiantes hoy día. Bueno, así surge entonces una apuesta de nuestra autoridad comunal para fortalecer el TPE en el liceo, abrir dos carreras técnicas nuevas, que son las carreras de alimentación en ese tiempo, hoy día gastronomía a propósito de las bases curriculares, con una potente inversión, una inversión millonaria en realidad, en el campus Raumen, en donde se han instalado las dependencias de la carrera, y por otro lado la carrera de administración, que viene con un plus muy importante, hoy día tenemos muchos estudiantes, y eso lo sabíamos, ¿no? Partimos con pocos estudiantes, entre comillas, 15, 15 estudiantes en cada una de las promociones, pero ya para el otro año hay más de 40 estudiantes interesados, por lo tanto vamos a tener que hacer un proceso ahí de filtro para poder dar cobertura a lo que máximamente podemos tener en el nivel TPE, que son 25, 28 estudiantes más no podemos tener, por un tema de, obviamente, de la naturaleza de las carreras. A eso se suma que el año pasado comenzamos a conversar con la señora Ramona de la necesidad de actualizarnos como carrera TPE. Entonces viene una reflexión aquí de pensar en qué podemos hacer para que nuestras carreras TPE estén a la vanguardia. Venía el tema de la instalación de una serie de focos fotovoltaicos que se comenzaron a instalar en los sectores rurales, ¿cierto? A propósito del trabajo que también realiza don Walter Guevar en la municipalidad, junto a Gonzalo Quezada. Y tuvimos una conversación con la señora Ramona y ella me dice, mira, a mí me gustaría que los chiquillos pudieran capacitarse en esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, el próximo año viene una instalación potente también desde el Servio hacia la isla Guapi, ¿cierto? Que es una isla que no tiene iluminación propia. Y a mí me gustaría que los chiquillos tuvieran herramientas para poder avanzar en este proceso y capacitarse. Bueno, yo insisto, la señora Ramona siempre ha sido muy cercana al liceo en términos de potenciar la oferta educativa y que sea una oferta de calidad. Y nosotros nos contactamos en ese momento con Patricio Belois, en la Universidad Austral, y nos dice, mira, hay un liceo en Chile Chico que tiene esta oferta, que ya están preparando estudiantes para incluso la mención en uso de recursos renovables. Nosotros viajamos a Coyhaique a establecer una alianza estratégica con Campus Patagonia en la Universidad Austral, con gente del Centro de Emprendizaje de acá en la Universidad Austral, con Esther Fethi, con Carolina Jerez, con Patricio Belois, con José Luis Bulles también, que es una persona que nos apoya en esta área. Y armamos un trabajo potentísimo en términos de qué es lo que vamos a hacer como liceo. Y yo te cuento que hoy día, don Oscar Alemani, que es la persona que asesora al liceo de Chile Chico desde el año 2013, hoy día está confeccionando los módulos para funcionar desde el otro año con planes propios. ¿Qué quiere decir tener planes propios? Quiere decir que nosotros vamos a tener una oferta educativa distinta, única en la región, que tiene que ver con ofrecer a los estudiantes la posibilidad de hacer la mantención, la instalación, mantención y reparación de paneles fotovoltaicos. Eso en primera instancia. Es decir, los alumnos de electrónica y electricidad, el próximo año, los alumnos de tercero de este año, el próximo año cuarto medio, van a recibir estos módulos, se van a capacitar, van a estar en esa competencia. Y lo mejor de todo es que ellos van a recibir insumos distintos que le van a permitir solucionar problemas en situación de incertidumbre. Es decir, nuestros técnicos del futuro, estos técnicos que van a salir el próximo año con estas habilidades distintas, van a ser capaces de tomar decisiones, van a ser capaces de ser autónomos en su funcionamiento, van a ser capaces de algo que le interesa mucho a nuestra autoridad, a la señora Ramona en este sentido, que es el emprendizaje, el autoempleo. En generar autoempleo y generar empleo para otras personas a partir de estas competencias nuevas que nuestros estudiantes van a tener. ¿Qué quiere decir esto? Clases de física aplicadas, clases de matemática aplicadas, estadística aplicada, inglés desde primero medio, ¿cierto? Entonces, esto genera, Matricio, un cambio de paradigma del deseo Rodolfo Amando Filippi. Y eso es lo que a mí me gustaría que la comunidad entendiera. Este cambio de paradigma que cambia la oferta educativa del establecimiento tiene que ver con que nuestros alumnos de primero medio, al tener su diagnóstico, que viene ahora los días 26 y 27 de octubre, ellos van a tener una prueba, ¿cierto?, de conocimientos disciplinarios de cada una de las asignaturas, pero además van a tener una prueba de elementos que tienen que ver con la vocación, con los talentos y con los intereses. A partir de eso, nosotros vamos a hacer una selección de los estudiantes, los vamos a entrevistar a todos ellos, a todos los que vengan, por supuesto, y los vamos a ordenar de acuerdo a sus talentos. Es decir, vamos a tener un primero medio matemático-físico, que seguramente el día de mañana se van a ir al TP, a las carreras de electrónica y electricidad, o van a ir a la universidad a estudiar una ingeniería. Un primero medio lingüístico, ¿cierto?, humanista, un primero medio que va a ser experto en inglés y chino-mandarín, un primero medio que va a ser deportista, un primero medio que va a ser artista. De esta forma, nosotros vamos a poder encauzar los esfuerzos del establecimiento para que estos alumnos desarrollen a tal punto sus talentos que el día de mañana puedan definitivamente continuar sus estudios superiores, lo que a ellos les gusta y a lo que a ellos los mueve, digamos, en este sentido. Esto significa un cambio de misión, un cambio de visión, un cambio de perfil de estudiante. Y con respecto al TP, Patricio, yo quiero contarte que, así como fortalecemos las carreras de electrónica y electricidad, también vamos a dar un plus en las otras carreras porque también vamos a hacer un cambio en nuestra oferta educativa. Gastronomía va a tener sus clases, las clases prácticas que haga el profesor René Apablaza, en inglés. ¿Qué va a significar esto? Que nuestros alumnos que salgan de gastronomía el próximo año van a ser chiquillos que van a tener un cierto manejo de inglés que les va a permitir tener una relación con los turistas, con las personas que vengan de otros países, que vayan a los hoteles y que ellos puedan atender y comprender de la mejor manera. Inglés fuerte desde primero medio, hablado. Inglés conversacional, es decir, los chiquillos tienen que salir de cuarto medio siendo capaces de desenvolverse en una conversación en inglés que como bien dice el slogan de la unidad de inglés del Mineduc, inglés abre puertas. Una matemática aplicada, para eso tuvimos el día sábado una jornada completa hasta las 7 de la tarde con el experto en matemática, yo creo a nivel nacional, los doctores en matemáticas, don Oscar Alemani, que trabajó con los profesores de matemática, pudieron resolver todo el tema estadístico, estuvieron reforzando las bases curriculares que se instalan el próximo año, en el país, primero y segundo medio, y ellos estuvieron trabajando en eso. Así que viene un trabajo muy duro que yo quiero que la comunidad reconozca y que valore y que por fin nosotros seamos como Liceo, y es el sueño de la señora Ramona Reyes también, de que nosotros seamos la solución energética para la región y quizás para el sur de Chile. Nosotros como Liceo vamos a hacer la solución energética en cuanto a recursos renovables para la región, nos vamos a capacitar en lo que es panel fotovoltaico, energía solar, pero también energía eólica. Tenemos un parque acá al frente. La señora Ramona decía, mira, el viento sopla fuerte allá, ¿por qué allá no podemos instalar la energía eólica? ¿Por qué no podemos ser autosustentables como comuna? Y para allá estamos avanzando, yo creo que necesitamos nosotros ahora que la gente valore de una vez por todas al Liceo como la mejor oportunidad en la región de educación pública. Aquí no hay otra mejor oportunidad. No hay Liceo que entregue lo que nosotros entregamos, desde lo que es la atención a los estudiantes hasta lo que es la atención académica. Dentista gratuito, psicólogo, asistente social, quinesiólogo, nutricionista, lenguaje de seña, apoyo en todas las áreas del desarrollo, encargada de convivencia con jornada completa para poder atender todos nuestros casos especiales. Estamos avanzando en nuestra disciplina para no ser tan punitivos y poder permitir que nuestros estudiantes que cometen infracciones a nuestro manual de convivencia puedan reivindicarse, puedan avanzar. Nuestras suspensiones son distintas ahora, son suspensiones formativas que permiten al estudiante entonces ponerse al día y avanzar en sus contenidos. Para allá avanzamos, Patricio. Creo que es una excelente noticia para la comunidad educativa. Estén atentos. Este año subimos de más de 100 alumnos en la matrícula. Estamos con 860. Nos proyectamos para el otro año, 900, para llegar, si Dios quiere, el año 2018 a mil alumnos, que sería maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.